qué tal amigos programadores espero que se encuentren muy bien les saluda su amigo y servidor silverio del rosario en este vídeo les voy a mostrar el cómo se ha modificado nuestro proyecto de laravel creado con laravel jet stream y ya sea que utilices bootstrap o tailwinds de cualquier forma te va a servir ya que podrás loguearte utilizando la cuenta de correo el nombre o el teléfono del usuario les invito a que se queden hasta el final ya que les mostraré todos lo todo el código que se ha modificado para poder llegar a este punto les voy a mostrar por lo mientras la validación bien esta es la portada principal del proyecto se tiene primero el sistema de autenticación de jet stream voy al botón de registro y lo que se agregó es el campo de teléfono lo que nos trae por default laravel jet stream es nombre correo password y confirmar password nosotros hemos agregado el campo de teléfono voy a agregar un nuevo usuario y lo registramos ya estamos acá bien me voy a ir ahora a php my admin aquí tengo mi base de datos consultó la tabla y aquí tengo este usuario bien vamos a ingresar con la cuenta de correo como primer prueba voy a salir voy a cerrar sesión y voy a hacer login ahora esto lo hacemos primero con la cuenta de correo perfecto ya estamos dentro vuelvo a salir ahora vamos a hacer login con el nombre de usuario ya estamos dentro hacemos login hacemos logout y ahora nos vamos a autenticar vamos a hacer login con el número de teléfono como no me lo grabé ustedes lo pueden validar veo aquí en php my admin copiamos el número de teléfono regresamos al login y confirmamos este tercer campo listo me voy me voy a ir ahora al editor de texto ya saben mi favorito es sublime text si ustedes utilizan otro editor de texto no hay problema en el editor de texto yo ya tengo aquí mi proyecto y les voy a mostrar todos los archivos que he modificado primeramente el modelo el modelo user en donde en la parte de protected fillable he agregado el campo font number está en inglés bien el siguiente archivo es el archivo de migración este está en la ruta database migrations y el archivo es create users table aquí debemos de agregar el atributo font number está en inglés puedes ponerlo en español simplemente estoy siguiendo la misma estructura que utiliza el arable jet stream el campo es de tipo cadena y lleva por descripción número de teléfono por supuesto la plantilla de registro debe de ser modificada para agregar el número de teléfono del usuario en donde se encuentra la plantilla la plantilla está en la ruta resource views out register punto blade que hicimos aquí copiamos el campo email lo pegamos acá y modificamos modificamos la descripción modificamos todos los datos de email por font number listo me van siguiendo el siguiente archivo que se modificó está dentro de la ruta app actions fortify creo create new users que agregamos acá en el retorno de user create agregamos también el campo nombre número de teléfono y el input obviamente debe de llevar también número de teléfono ya lo vimos acá font number este es el input aquí lo tenemos hicimos también cambios en el archivo de login en la plantilla de login en la plantilla de login también hicimos cambios cuál es la ruta resolves views out y el archivo login punto blade punto php que cambiamos obviamente el título del campo para que podamos ingresar correo nombre o teléfono el id yo le agregué un id a este campo el id es login cambiamos también el error has email name for number font number el tipo de del campo aquí lo teníamos como email lo he cambiado por text se le agregó el nombre login o mejor dicho se cambió el email por login y value old login el input error obviamente también se cambió por login el siguiente archivo que se configuró está dentro de la carpeta config y es el fortify punto php en la sección de username normalmente tenemos aquí email lo que hicimos fue cambiar por login ya que recordarán que personalizamos el campo de la plantilla con la descripción de la descripción de la descripción de login bien hay un archivo más de hecho nos restan dos el otro archivo está dentro de la carpeta app providers y de stream service provider listo para empezar agregué estas librerías que es laravel fortify fortify ilumineis por facat hash y app models users y por último illuminate http request en la función boot estoy utilizando fortify authenticate using obviamente la función para requerido en donde vamos a autenticar el usuario con el email y o donde el nombre del usuario asigne su nombre o donde esté colocando el número de teléfono y por supuesto tiene esta condicionante if para hacer un chequeo de hash bien estos son todos los cambios que he realizado para que podamos efectuar nuestro logueo con esas tres alternativas las mismas alternativas que nos ofrece red social de facebook o incluso twitter bueno amigos espero que este vídeo sea de su interés y también sea de su ayuda voy a dejar en la sección de comentarios el proyecto para que ustedes puedan estudiar todo el código de los archivos que les acabo de mencionar no olviden regalarme un like comentar compartir el vídeo en sus redes sociales y si son nuevos en el canal consideren suscribirse saludos y hasta la próxima